Pero vean qué delicia Saben, riquísima para cuando no tienen mucho tiempo para hacer de comer Deli, deli, delicia Vámonos Conmigo Vámonos, Coni Esta es la mezquina de Atenas No le voy a esperar La tablita Exactamente como el de Angie, exactamente lo está haciendo Lo unimos por ti y todo, ¿Va? Muchachas, buenos días Esto es lo que voy a desayunar, vean nada más Me preparé un sándwich súper delicioso, vean Allá anda princesa haciéndola de tos Mientras voy a anotar unas cosas que tengo que hacer Y ya saben mi vida Muchachas, no es por nada Pero el sándwich me quedó Delicioso, vean nada más, vean nada más Ay, Dios mío Bueno muchachas, ya comí, ya me la vi mi cara, mis dientes, todo Ya di una recogida Me voy a dar una arregladita Para no andar como la chimuchimo Por lo menos el rostro Aunque uno no ande muy bien cambiado Si uno se peina O se da una manita de gato Ya no se mira uno tan mal Tan chimuchimo Como ven, así es de que es lo que voy a hacer ahorita Me voy a dar una maquilladita ¿Saben qué? Se me quebró mi... Se me quebró mi tripié Se me quebró mi tripié Y nada más tengo este Tengo este que José me compró Este se... Tiene como bolita Se mira raro Pero este me gusta porque Lo puedes enredar como que Si vas al parque Lo enredas en un... En una rama de un árbol o algo Si necesitas hacer algo así Como detener la cámara en algún lugar así Pero Quiero ponerlas por ahí Para Para chismear un ratito En lo que Me doy mi manita de gato Como ven ¿Les gusta la idea? ¿Les gusta la idea? Ay, déjenme ver como Las acomodo, espérenme Bueno, ahí más o menos ya Me quedan bien Déjenme acomodar este Es que este tripié es muy pequeño El otro les digo que se me quebró Voy a encargar uno por Amazon A ver si me llega Rápido ¿Dónde está mi diademita? Mi diadema Bueno Este... Y me voy a dar una leve maquilladita Como les digo Ya me lavé mi cara Me hidraté mi piel Me pasé mi rodillito Con la piedra esa de... De jade Ay, me encanta Me encanta como deja mi piel Ya les he enseñado El rodillito Este... Déjenme Ya se me va a acabar Mi primer Les comentaba que Que ese rodillito Me encanta Lo compré en Marshalls Por como 9 dólares Algo así No recuerdo muy bien Ya tiene rato Porque luego a veces Me andan preguntando Cuando lo saco por ahí En algún video Que donde lo compré Pero muchas de ustedes Me comentaron Que también lo pueden encontrar En Ebay O Amazon Y que está más barato No he checado Porque como ya tengo Para que quiero más Y pues Me ando Poniendo mi Mi primer Y ya se me va a acabar Vean Ya que se me acabe Voy a usar otro Que tengo por ahí Así Usando Las cosas que tengo Para no estar Gastando Y ya les digo Como ven El cuarto de peque Va quedando Muy bonito Lo vamos a pintar No sé si hoy O mañana Vamos a ir a escoger La pintura Que va a tener El cuarto Hoy vamos a arreglar El closet Bueno José le va a arreglar El closet Se lo va Le va a hacer A poner las repisas Bueno Ya van a ver Al rato que llegue Del trabajo También tiene una cita Porque va a llevar Atena al veterinario Porque le están saliendo Unos Unos granos Por aquí Así medio feos Y dijo Voy a hacer la cita Para llevarla Que la cheque No vaya a ser algo malo Estuve averiguando En Google Me metí Y sale pues Que es una alergia Después del embarazo Pero yo no sé Si eso les pase Siempre Y este Y ya les digo Cómo ven Así es de que En la tarde Tiene la cita Yo le doy Como que un Tiempecito A mi primer Y ya les digo Muchachas Así es de que Eso vamos a hacer Hoy No sé No sé si Vayamos a pintar Hoy todo el cuarto O primero Vamos a hacer El closet Porque Ya que José Le ponga todas Las repisas Al closet Y los tubos O los Esos Para colgar La ropa No sé Si después de eso Lo voy a pintar O hasta mañana Ya más o menos Vamos a ver ¿Saben qué? Ya no me acostumbro Con mis uñas Así como que Larguitas Ya me acostumbré Como que A tener las cortitas Porque a veces Ando haciendo algo Y como que Ya había durado Bastante sin uñas Este Así es de que Ya les digo Ya les digo Ya les digo Cuando sí quiero Algo así como que Muy ligerito Nomás uso Esta Que es una Es la base de MAC Y nomás me pongo Así bien poquitito Vean Nomás me pongo así Es todo lo que me pongo Con mi esponjita Y siempre la Hay que desinfectarla Para que no nos salgan Granitos Por aquí tengo Un Este No es un grano Es que lo que pasa Que Esta La gorda Se me Se me aventó así Para quererme Porque le hablé Y corre Y se me deja caer Con todo el peso Con todo el peso De la ley Y este Y como que me golpeó Un poquito aquí Con la uña del pie De la patita Y ya les digo Entonces eso anda Siendo muchachas Ahorita las veo Para que no No tenerlas aquí Tanto rato Y se vayan a aburrir Y se me vayan a enfadar Y digan Ay no Que aburrimiento Con esta mujer Ahorita las veo Y bueno pues ya me piné Ya me di una arregladita Ahorita me voy a poner Este Este labial Vean Es un labial Chiquitito Mini Y me gusta mucho El color Ese me voy a poner Y vean Me hice Me agarré el pelo aquí Me puse estos dos Prendedores Esos prendedores Me gustan Porque no me No me duele la cabeza Aparte me sostiene Bien el cabello Vean Son estos Los compré en Amazon Creo que ya se los había enseñado ¿Verdad? Los compré en Amazon Venían como unos 15 Por 8 dólares 15 o 10 No recuerdo muy bien Cuántos Pero si son bastantes También vienen estas Que son como cucarachitas Se ponen aquí Y pues si Ya ahora si Me voy a poner a hacer Unas Sincronizadas Que son super fáciles Para hacer Y no tienen que gastar Mucho tiempo En la cocina Así es de que Bueno pues vamos ¡Gracias! Ven que deliciosas Quedaron las sincronizadas Deli, deli, deliciosas Deliciosas Buenas tardes Aquí ando haciendo Unas sincronizadas Unas sincronizadas Súper deliciosas Ya me estoy acabando Una nada más Que Josecito Que hizo otra No sé si que se lo estoy diciendo Pero vean Que delicia Saben Riquísima Para cuando no tienen Mucho tiempo Para hacer de comer Las cortó Las hizo más delgadas Como verán En la parte de adentro Pues no tiene Ya el palo Ya lo quitó Aquí están las tablas Ya cortadas Ya todo depende De lo largo Y todo De lo largo De tu closet Pero va a ser Va a ser la repisa Más grande La de amero arriba Y las demás Van a ser pequeñitas Como verán Aquí están ya todas Acomodadas Y cortadas Más o menos Pueden dibujarlo Y pueden ir formando Más o menos Cómo lo quieren De cuántas divisiones Y todo Bueno así va Jose Con el closet Ya lo anda acomodando No No creo La cosa es hallarle Verdad Bueno ahí le puso La tablita Exactamente como El de Angie Exactamente lo está haciendo Con los mismos cortes Y todo va Ya ustedes Más o menos Miden Cómo va a ser Su closet O Porque no Todos los closets Son iguales Así es de que No podría darle Las medidas Exactas Porque pues Obviamente No es el mismo Closet Que tienen ustedes Y es como Para que se den Más o menos Una idea Pero que Que consejo Le das Que primero Que me hagan Para Tienen que dividir El closet A la mitad Si quieren El mismo estilo Tienen que dividir El closet A la mitad Y ponerle La hilera De shells De 40 80 Y este Aquí pues solamente Divisores Para ropa O cajas O algo Pero muchas veces Nomás los Se ponen 40 80 Y si no quieren Para cajas Este lo dejan Un palo Como si Es una Para poner vestidos O cosas así Y acá De este lado Sencillo ¿Verdad? Si Les muestro El procedimiento Como verán Ahí va a ir Un Un Este Para colgar La ropa Hay otro Para colgar Y aquí Para organizar Como verán Va a quedar Mucho espacio Y pues Ya no va a necesitar Los Los dos Muebles Que tenía Ya nada más Mañana Lo voy a pintar Como ven O sea Ya andará Recogiendo Todo el tirichero Mira Ahí te dejé Sacarlo Aquí quedaron Los Muebles De José Aquí viene Llegando José Con Atena Porque La llevó Al Veterinario Le Estaban Saliendo Unas Cosas Aquí Vean Como unos Granos Después De que Tuvo Los Perritos Vente Atena Correle Mamá Vente Correle 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 Brinca ¿Qué? Correle A menos No, no, no La jales Le da miedo Vámonos Mira Agárrala Correle Mamá Vámonos Correle Correle Mamacita Atena Correle Ven Atena Ven Correle Le da miedo Bajarse Vámonos Cárgala Pues No se va a querer Bajar A ver si se baja No se anima Es bien miedosa Rocky Si se baja Rápido José Bájate Bájate mamacita Correle Mamá Vámonos Correle Nada A ver si no viene la celosa ¿Dónde está princesa? Les digo que le salió Un Unos granitos Vean Así Eso Esto que está ahí Dicen Dijo el veterinario Que es una alergia Le pusieron dos inyecciones ¿Qué te dijo el veterinario? Que era una alergia solamente Una alergia después del embarazo No quiere Vámonos pues Te va a tocar ¿A poco si vas a cargar toda la caja? No Tengo opción No 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 Se pone sus moños Artín Hoy Y luego Si puedes Y si no Ay Agarra Ella tiene la culpa Va a dar un chingadado Que poca madre la tuya Que pues Atena No Ahí si te sales Ahí si te sales Ya pa que chingados Quiero que te salgas Pinche huevonzota Orale Se le está cayendo Está mudando pelo ¿Verdad? Ya casi termina de caer Se le pasa un poquito Anda mudando pelo Tengo que empezar a poner Mira ya te desbarataron el ventilador ¿Quién? Yo propuse Se le había caído Es que el pelo Nos cayó La que rompió Rocky Sí Lo más que ahora sí La voy a dejar acá Porque si no Y ¿Qué mal le dieron? Oh la medicina de Atena Muy bien señorita Andy está limpiando La medicina Esa es la medicina de Atena No le voy a dejar La medicina que le dieron a Atena A ver Son unas cápsulas ¿Y eso cómo se las tienes que dar? Así como un Atena Oh como un treat Ajá Y esta es la que le dieron Porque le estaban saliendo Unos granos Medio ceo Seda Esa es para la infección Es para los granos A ver qué tal Pero mañana Se la tengo que empezar a dar Ahora le pusieron Las inyecciones Sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Ahí está Andy Yo me acabo de bañar Ya me bañé Ya me quité la mala vibra La mugre Para descansar No me he peinado Ahorita me voy a cepillar el pelo Este Ahí anda fosecito por allá ¿Dónde está pues? Ahí está Acá Y ahorita nos vamos a acostar Tengo ahí Una ropa Que no ha acomodado Muchachas No ha acomodado la ropa Ya mañana será otro día Porque ahorita yo ya estoy Bien cansada Con tanta cosa Con tanta movidera Con lo del cuarto De De Peque Le digo ¿Ves cómo no pasa? Prende Me asustan Él piensa que me voy a asustar Pensando que es el niño ¿Ves? Mira acá Aquí que me asusta Según él Bueno ya me dio una peinadita Y pues ya muchachas Aquí las voy a dejar Ya mañana será otro día Por aquí traigo un golpecito Muchachas Bueno no es un golpe Es que el perrito Me encajó El colmillito Porque le estaba hablando Y luego corrió Bien rey Me brincó Y con el dientito Me Me golpeó aquí Por aquí Me duele Ahí parece como que se me inflamó Un poquito Pero bueno Las veo Mañana Les mando besos Abrazos Bendiciones Gracias 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 Por vernos Las quiero muchísimo A todas A todos Gracias por estar Siempre con nosotros Besos Muchísimas bendiciones Y ahora sí Los veo Mañana Bye Bye